Muy buenas tardes, con mi respeto que les tengo a todos y más a los medios de comunicación. Con permiso de la mesa directiva, mi intervención en este día es para darle las gracias por este gran paso que esta décima quinta legislatura está haciendo en materia de pesca. Hoy logramos una alternativa jurídica mediante la actificación penal para la protección de la extracción ilícita del caracol rosado en términos generales. Y digo que es un gran paso porque esto había sido un problema desde hace años y nadie le había dado la importancia necesaria con esta reforma al artículo 420 del Código Penal Federal en la fracción segunda, cuya finalidad es tipificar como conducta dolosa, capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con especies acuáticas denominada caracol rosado, strombus gigas o lobatus gigas. Logramos atacar uno de los problemas que más ha dañado a nuestros pescadores y a nuestras especies en peligro de extinción. Les agradezco su apoyo y enhorabuena a esta décima quinta legislatura que va a dejar huella en materia rural y pesquera. Con esto estamos dando cumplimiento a mis amigos pesqueros. Enhorabuena y gracias a todos ustedes y a mis amigos los diputados. Gracias.